Hola, 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 ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo video. La pregunta es... ¿Estás calentito? ¿Eh? Ya llega la tardecita, anochecita, ya empiezan a helar las patas. Entonces, como me di cuenta que podías tener un poquito de frío, así me iba a pachuchar, no sé qué, vengo a calentarte, vengo a darte calor. ¿Vos querés saber cómo va a jugar Peñarol mañana? ¿Ah? ¿Contra Fénix? Le decís, no, Freddy, no lo ventiles, es imposible, la práctica es a puertas cerradas, no sabe nadie, es todo secreto a voces, Alfredo Arias tiene todo, le prometieron a Alfredo Arias que iba a ser todo hermético, que nadie se iba a enterar de nada. Bueno, dame un segundito, voy a entrar a mi Twitter. Uy, me apareció un culo, me cierra un montón. Y te voy a leer lo siguiente. Peñarol, mañana va nuevamente con varios cambios. Esta vez, Arias hará cuatro variantes para recibir a Fénix a las 20 horas en el campeón del siglo. Con lujo y detalle, eh, con lujo y detalle. Bilanz, Lucas Hernández, Cristóforo y Abel son los que ingresan y salen a Yergaray, Valentín Rodríguez, Sarabi y Bentancor. Coelho fuera por lesión. Entonces nos preguntamos, mirá qué lujo y detalle. Esto es solamente una persona que de repente estuvo ahí, estuvo en la práctica. Porque con esos detalles así, tan confirmados, no cabe ninguna duda que te lo dijo alguien que lo vio. Entonces, esto no lo publiqué yo, eh. Esto lo vi en el Twitter de Ana Inés Martínez, la cual es una comunicadora que se dedica a esto. No la juzgo. Yo voy a juzgar a nosotros mismos. Que somos los que permitimos que esta información salga. ¿Por qué? Porque si yo trabajo a puertas cerradas, tiene un porqué. Porque si no, agarramos, abrimos las puertas, dejamos entrar 100 hinchas, niños que tienen la motivación de de repente conocer a sus ídolos, gente que viene al interior, gente que va al estadio, gente que de repente, no sé, chicos con toda la ilusión de conocer a sus ídolos, deja un ratito los últimos 15 minutos de la práctica. Entonces le dan un beso a los jugadores, quizás a algún veterano que vive en el interior que le emocione llegar a los aromos. Le permito al hincha un mimo. Si vamos a dejar entrar a todo el mundo, que entre el hincha, ¿verdad? Bueno, una falsedad y una mentira, saquen el muro. El muro que está en la entrada de los aromos, saquenlo, es al pedo. Porque es una falsedad y una mentira de que es hermético los aromos. Sale todo a relucir con lujo y detalles. Y a algunos periodistas no les hace falta ni ir. Porque nosotros mismos nos encargamos de tratar de cagar a Alfredo Arias. Porque lo que intentamos hacer es tratar de cagarlo, porque no hay otra forma. Porque después dicen, no, no, le están tirando pescado podrido. La poronga. Después se da con lujo y detalle lo que pusieron un miércoles, un jueves, o el día anterior. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? ¿Bolcotearnos? Lo poco que tenemos que hacer es la apertura este baratito, barato. La apertura barato. Con los equipos que son un desastre. A ver, juegan un campeonato a ver quién es el menos peor. Bueno, donde ese campeonato barato nos destacamos, estamos intentando cagarnos la vida. ¿Cómo? Sacando a la luz lo que pone el técnico. Pero es una cosa de loco. Nosotros ya habíamos hecho un video en Aurinero World de todas las veces que Ana Inés Martínez había publicado el cuadro antes. Esto el año pasado. Bueno, sigue, continúa. Y no la culpo, es su trabajo. No la culpo, es su trabajo. Que si tiene una información, está desesperada por tres likes. Bueno, y la tiene y la publica. Pero todos somos nosotros. Que de repente, quiero intentar entender por qué es que regalamos. Si regalamos el cuadro, me pregunto yo. ¿Qué más regalamos? Que no sabemos, que no nos enteramos. ¿Qué más hacemos por atrás? Tengo confirmado. Antes era una duda. Ahora tengo confirmado. Hay gente que está en Peñarol que no ama a Peñarol. Ama a la farándula. Quieren ser famosos. Quieren ser conocidos. Es tal cual, ¿eh? Entonces, yo adjudico este favor. Te paso el cuadro, vos mencioname. Te paso el cuadro, vos hablás bien de mí. Te paso el cuadro, llámame para una entrevista. Para mí es por ese lado. O no sé. Porque, ¿qué gano yo dando el cuadro? Me pongo a pensar. ¿Cuáles son las posibilidades? Guita. ¿Me dan guita por dar el cuadro? No creo. No, no, no. No me entra en la cabeza. Yo creo que es un intercambio farandulero de favores. Decime, a ver, decime, decime quién juega. Decime quién juega. ¿Qué pasó hoy? Yo, la verdad, de verdad, te juro. Es ideal, no sé. A ver, algún jugador me ha escrito por Instagram, varios, más de uno. Pero se me cae la cara de vergüenza estar preguntando el Vogue. Contame, Chusmerío. Contame quién va a jugar y publicarlo. O sea, bueno, yo no es mi laburo, ¿no? Yo no laburo de esto. O sea, pero por eso capaz que no lo entiendo. Capaz que si tuviera necesidad, ahí, bueno, lo haría. Lo entiendo. Pero lo que vengo a cuestionar no es lo ajeno. Es lo nuestro. Realmente está más que confirmado porque no sale solamente una vez. Es todo el tiempo. Entonces, ¿para qué queremos también pasar a agarrar un técnico, formarlo o pasar esa etapa de proceso donde nos cuesta resultados, donde el técnico viene, le cuesta una banda adaptarse, nos cuesta 5 o 6 partidos para que el tipo salga adelante, para que arme un sistema, jugadas preparadas, para que, si total, cuando el tipo tiene algo preparado para poder sorprender, le cagamos la sorpresa. Entonces, capaz que no nos damos cuenta de la gravitud que tiene esta situación. Pero, en el caso de Fénix, yo ya sé que no me va a atacar el Vasco, que va a jugar Milans, que va a jugar Cristóforo. Yo ya le pongo un tipo a traer Cristóforo. Porque sé que Cristóforo a veces se desordena y va a pasear para adelante. Le pongo un tipo a traer Cristóforo. Está genial. Va a jugar Abel. Ya no va a jugar Rodrigo Sarabia por el lado derecho. Por lo tanto, es diferente la cosa. Sé que Leo Coelho no juega. La información vale oro. Y nosotros la regalamos. Esto no es novedad, no es nuevo. Es un hecho más en una serie. Un capítulo más en una serie. De varias temporadas. Desde que yo estoy subiendo videos, esta es la tercera temporada de esta serie. Que se llama Tratar de Cagarnos la Vida. Este film. El mejor método de cagarnos la vida. Mirá en la situación que estamos. Estamos a un partido de lograr algo. Imagínate. Freddy, lo voy a llevar al extremo. Para que ustedes lo entiendan. Lo voy a llevar al extremo. Pero sumamente extremo. Sumamente extremo. Imagínate estar en una final de algo intercontinental. Una copa internacional. Una copa como la sudamericana. Fíjate que llegas a la sudamericana y llegas a la final. Y viene un periodista y te publica el cuadro dodiante. Vos decís. No, Freddy. Estás exagerando. ¿Qué? ¿Qué? Pasa. 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 Ya no hay. No hay nada. No hay filtro. No hay nada. Y la información llega de adentro. No me jodan. No me jodan. No hay nada. No hayana. No hay